¡Ay, cuidado, cuidado! Fíjate, ¿qué rumbo llevas? ¡Va al derecho, jefa! ¡Va al derecho! ¡Alto! Es momento de conocer tus derechos. ¿Mis derechos? Claro. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. ¡Chale! ¡Qué chido! Oye, jefa, ¿y me puedes enseñar? Pues te sacaste la lotería. Aprenderemos jugando. Esto es Lotería de los Derechos Humanos. ¿Cómo vas, Roger? Con el informe mensual. Bien, amigo, ¿y tú? Mal. No me puedo concentrar, ma. He tenido muchas discusiones en casa, con mi familia, con mis hijos, que no quieren cooperar en la casa, ma. No quieren convivir por andar con esos aparatos electrónicos, ma. Pero no te preocupes, amigo. Si yo te he visto que te has llevado muy bien con ellos, con tu esposa, con tus hijos. Y bueno, pues ahorita hay que concentrarnos en el trabajo. Tú échale ganas. No puedo, ma. Solo estoy pensando en cómo corregir a mi familia, los regaño. No me entienden. Hasta me dan ganas de castigarlos, ma. Y darles una buena nalgada. No, espera. Esa no es la solución. No, tranquilo. Mira, la violencia no lleva a nada. Deja de estar de mal humor. Mejor convive más con ellos. Te recomiendo que vayamos a la feria. Hay una feria aquí en la colonia que acaban de poner. Y hay un puestecito. Ahí fui con mi familia el domingo pasado. Y jugamos con el señor de la lotería. De la Lotería de los Derechos Humanos. ¿Lotería de los Derechos Humanos? ¿Qué es eso? Sí, mira. La Lotería de los Derechos Humanos es este juego que... ¡Pásele, pásele! ¡Juegue la lotería! ¡Pásele, amita! ¡Pásele, caballero! ¡Niños y niñas! ¡Pásele, jóvenes! ¡Juegue la lotería de los Derechos Humanos! ¡Corre y se va corriendo! ¡Corre y se va! Estamos por empezar la lotería de los Derechos Humanos. ¡Echo el tiro! ¡Ya nadie más participa! ¡Pásele, pásele! ¡Juegue la lotería! ¡La Lotería de los Pobres! ¡El Sol! ¡El que espera, desespera! ¡La Vera! ¡Pásele, pásele! ¡Con esta lotería divertida y diferente! ¡Conozca sus Derechos! ¡La vida, la libertad, la familia, la igualdad entre los hombres y mujeres! ¡La Seguridad! ¿Y tú? ¿Ya conoces tus Derechos? Artículo 16 Declaración Universal de los Derechos Humanos La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Esta constitución protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Entonces, ¿qué amigo? ¿Qué te parece? ¿Entonces sí te animas a disfrutar a tu familia? Pues digas que sí tienes razón, mi amiga. Mejor me enfoco a platicar con ellos, entenderlos, apoyarlos cuando que necesiten. Así es. Tú eres buen padre. Y bueno, pues los problemas de la vida que no te afecten. Mejor vamos a echarle ganas al trabajo. Sí, te lo agradezco. Ya me hiciste el día, ¿eh? Vamos a echarle ganas a la chamba. Pues apúrate, mano. La Lotería de los Derechos Humanos es una producción de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC. La Dirección General de Educación Secundaria y Técnica en la Ciudad de México. Oye, Jaime, ¿en dónde estamos? ¿Eh? ¡En Dejes Radio! Sí, ¿por qué Dejes Radio? Es tu... ¡Es tu radio, Jaime! ¡Se te va el avión! ¡El avión! ¡El avión!